No, buen día, no... Buenas tardes, soy Javier Burray y bueno, quiero agradecer a todos los chicos principalmente por cómo me recibieron, por cómo me hicieron sentir, ustedes por la confianza... ¡Hay cabeza, hay cabeza! ¡Hay cabeza! ¡Eh! 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 No, aquí hay mucho, mucho, mucho... Un mucho, mucho... ¿Y acá? Estamos en buen nivel, estamos en nivel... Guayaquilos tienen buen nivel...